Y a medida que nos reunimos a nuestro cuerpo local de creyentes, nos reunimos a nuestro cuerpo local de creyentes, nos unimos a una red mucho más grande de iglesias. Venimos de diferentes orígenes, diferentes lugares, con diferentes perspectivas y diferentes experiencias vividas. Nosotros somos un grupo de creyentes, diferentes lugares, diferentes perspectivas y diferentes experiencias vividas.